Hola, buenos días. ¿Cómo están allá en casita? Espero que les estén pasando muy bien. Ahora les voy a enseñar a preparar unos ricos cuiches de la región. Acá en Tanto Yuque conocemos el elote. Mira, así es el elote, como lo estoy diciendo así. Le damos vueltas y muchas vueltas, pero este es un elote muy hermoso de aquí del campo que nosotros cortamos. Y nosotros hacemos cuiches de, cuiches naturales, tal vez se pueden hacer en muchas formas. Hay unas personas que le ponen mantequilla, a veces le ponen azúcar, pero yo lo voy a hacer de esta forma. Yo les voy a enseñar la, como hablamos de naturaleza, vamos, no le vamos a aplicar este, no le vamos a aplicar este, ¿cómo se llama? No le vamos a aplicar mantequilla, solamente vamos a hacer naturales, cuiches naturales de acá de la, de la comunidad. Vamos a pelarlo, voy a pelar los elotes, ahora a continuación voy a pelar, esto lo voy a dejar, lo que voy a pelar, esto lo voy a pendiente. Bueno, ya tenemos acá el elote. Aquí ya tenemos el elote, luego continuamos con el otro. Son elotes recién cortados de la, de la milpa. A continuación vamos a hacer esto, le vamos a arrajar, le vamos a hacer como un corte acá. Bueno, pues aquí ya tenemos el corte, vamos a, vamos a despejarlo, vamos a sacar las hojas para los cuiches. Vamos a hacer la cinga. Esas son hojas de los elotes. Ya lo ven. Podemos pelar muchos elotes, hasta 20 elotes, hasta 30 elotes para hacer los cuiches, porque sean, es para que alcancen para toda la familia. Háganlo allá en casita. Pues así quedó, las rueditas, las hojas que digan. Estas son para los cuiches. Vamos a hacer tipos de cuiches, vamos a hacer triángulos también. Si ustedes no conocen el triángulo, vamos a hacer un cuiche convertido en triángulo. Vamos a continuación a la cocina. Ya que tenemos los elotes, partí, ya que tenemos los elotes pelados ya, ahora lo vamos a rebanar. ¿Ven? Así lo vamos a rebanar. Vamos a estar rebanando. Así. Así. Bueno, ahora ya lo voy a pasar, algunas personas lo pasan, lo pasamos directamente al molino de mano, como nosotros conocemos aquí en la comunidad el molino de mano, pero de mano. Yo lo voy a pasar en la licuadora, para que sea más rápido y más fácil. Y vámonos a la cocina. Uy. Pues bueno, ya estamos acá en la cocina, ya llegamos, ahora vamos a poner la calza, lo que nosotros conocemos como el bujol. Este es el bujol, le vamos a poner la cazuelita para que no se queme. Vamos a poner estos como calza. Todo así lo hacemos acá en la comunidad. Son para que se calcen los cuiches, para que no se vayan a quemar. Es muy recomendable. Vamos a aplicarle agua, vamos a echarle agua. Ahí estamos. Vamos a poner unas hojitas de elote a la cazuela. Bueno, hace un momento ya estábamos pelando los elotitos, ahora le vamos, le vamos a quitar las conchas, lo que quedó del elote. Ahora vamos a ponerlo en el hotel. Esto se ocupa como protección del cuiche. Pues así quedó. Son protectores, se llaman protectores estos. Bueno, ahora lo vamos a poner a la lumbre. Bueno, ahora ya lo vamos a poner a la lumbre ardiente. Por ahí, si les rajé las hojas es para que se pasen el agua, para que se pasen para arriba. Vamos a dejar que se caliente, por mientras vamos a seguir con el procedimiento, vamos, vamos a hacer los cuiches a continuación. Alguiente el agua. Pues bueno, ya tenemos aquí rebanado, yo rebané por lo mientras 20 elotes o 10 elotes, pueden rebanar lo que ustedes quieran. Yo rebané 20 elotes. Vamos a preparar, vamos a seguir con el procedimiento, vamos a continuar. Vamos a echarlo a la licuadora. Los maizitos están bien tiernitos. Bueno, ahora lo vamos a tapar. Encendemos el motor. Todo me gusta. Pues bueno, ya aquí lo tenemos bien licuado el maíz de elote. Ahora lo voy a echar en un potecito. Yo no le agregué este azúcar ni nada, es natural. Lo que ustedes gusten también se le puede aplicar mantequilla o azúcar como ustedes gusten. Pero yo lo voy a hacer aquí natural, sin maillot. Y sin mantequilla, pero ahí estamos. Es natural el quiche. Vamos a continuar haciendo. Pues ahora ya vamos a continuar con los quiches. Vamos a hacer principalmente la estrella, si ustedes no saben. Es tradicional la estrella. Vamos a aplicar un poquito de masa. Bueno, no es masa, es el... Son los quiches delotes. Vamos a hacerlo. Vamos a aplicar más. Bien hechacito. Pues así quedó el quiche de estrella. Vamos a echarlo a la cazuela. Bueno, pues aquí ya tenemos el quiche de estrella. Vamos a ponerlo a coser. Y vámonos por otra estrella. Debemos de escoger la hoja, lo que está más, más blandito para que se haga bien la estrella. Como este ya se está haciendo bien la estrella. Ahora vamos a hacerlo así. Quedó la estrellita. Ya que tenemos la siguiente estrella, vamos a ponerlo. Está bien caliente la cazuela. Vámonos por otra. Ahora vamos a hacer... Bueno, ahora vamos a hacer por último el quiche de tamalito. En forma de tamal. Va a quedar bien delicioso y rico. Bueno, pues ahí estamos un cuadrado ya. Vamos a coserlo. Ya que tenemos los tamalitos, los quiches ya están en la cazuela. Ahora le vamos a poner el siguiente. Vamos a taparlo con la misma hoja. Para que se cuece bien cocido y rápido. Vamos a ponerle esto. Está caliente. Está caliente. Bueno, está caliente porque sale el vapor quema. Así. Y por último hay unos... Bueno, pues le vamos a... Como es costumbre, le vamos a poner el molcajete encima. Ya que tenemos este, el siguiente. Ahora vamos a esperar hasta que se cuece. Y... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno pues ahorita ya lo bajamos Ahora ya lo vamos A llevar al platito Vamos a quitarle las contitas Estos son cuichas triángulos Tenemos un cuiche Pues bueno ya estoy aquí Otra vez voy a probarlo Ya quedaron bien deliciosos los cuiches de elote Estos son cuiches Como no sé como ustedes lo conocen Allá en su región, allá en su país Yo los invito a hacer allá en su casa Bueno pues yo estos son naturales También algunos le podemos poner ingredientes Ya sea mayonesa o queso Chile, lo que ustedes gusten Ahora lo voy a pelar ya Este es cuiche cuadrado Y vamos con el cuiche triangular Este es un cuiche triangular Está bien caliente Está bien caliente Bueno yo creo que con eso Pues aquí así quedó nuestro cuiche Este es el triángulo Y este es un cuiche Un tamalito de cuiche Bueno yo lo voy a preparar Con mayonesa Voy a prepararlo Le vamos a poner mayonesa Vamos a prepararlo con mayonesa Entonces con mayonesa Ahora le vamos a poner quesito Queso blanco Al gusto chile Es chile en polvo Yo le voy a poner chile en polvo Ya sea salsa Lo que ustedes puedan ponerle allá en casita Yo le voy a poner Este es Este cuiche es natural Yo lo voy a hacer natural Bueno Bueno pues así quedó nuestro cuiche Vamos a probarlo Vamos a darle una probadita A ver si está bueno Yo dije que está excelente y delicioso Hágalo allá en casita Está bien rico y delicioso Pues así es la tradición Acá en Tantoyuca Acá en la región Así lo hacemos Es natural el cuiche Yo no le eché azúcar Ni mantequilla Y así ustedes le pueden agregar mantequilla O azúcar Lo que ustedes gusten Es recomendable Y le mando un cordial saludo A toda la raza De Monterrey Nuevo León Y vamos con todo Gracias por ver el video Gracias.